Esto es muy importante lo que voy a decir que se me escapó. Este proyecto va a eliminar en gran parte la corrupción y la extorsión. Porque al darle un plazo limitado a la aprobación, pues entonces ellos van a tener que actuar. Cuando digo ellos, hablo de la administración pública, van a tener que actuar rápido y no guardar muchas veces como hacen los expedientes buscando que llegue otra cosa que no sea lo que ya desgraciadamente pasa en este país. O sea que esto va a contribuir grandemente a disminuir las posibilidades de corrupción en la administración pública.